Esto es... Demente ¿Te has preguntado alguna vez qué tan inteligente es tu perro? Bueno, tu perro es tan inteligente como un niño de 2 años Y es que los perros comprenden aproximadamente 250 palabras o gestos humanos Algo muy similar a lo que ocurre con un niño de 2 años Tal vez por esa razón es tan común que los niños pequeños y los perros se lleven tan genial Tal vez ya hayas escuchado que los perros oyen más que los humanos ¿Pero qué tanto? Bueno, según estudios, los perros pueden oír 4 veces más que las personas Y es que tienen un oído muy desarrollado Y esto tiene que ver con las frecuencias de los sonidos y de cómo su cerebro responde El sentido del oído de los perros es tan brutal Que son capaces de escuchar sonidos tan bajos que nosotros somos incapaces de detectar Es así que en muchas ocasiones, cuando un perro parece que empieza a ladrar a la nada No es que siente la presencia de un fantasma o algo perturbador Sino simplemente que pudo haber escuchado un sonido El cual por tu capacidad no pudiste escuchar Según investigaciones, de manera física, un perro de 1 año equivale a una persona de 15 años Aunque eso sí, eso también depende de cada raza Y es que normalmente los perros más grandes envejecen más rápido Y los más pequeños más lentos Incluso, esta es la explicación por qué los perros pequeños viven más tiempo que los perros grandes Los perros y los gatos son muy diferentes Aún así, utilizan la misma técnica para beber agua ¿Cuál es esa técnica? Bueno, incluso aunque hayas tenido un perro, tal vez no la conozcas Y es que la realizan de manera bastante rápida Y es que ellos, a diferencia de nosotros, no pueden agarrar un vaso, echarle agua y tomársela Ya que para beber, solo tienen la lengua Es por eso que doblan la punta de la lengua y elevan el agua en vertical hacia la boca La verdad, verlo en cámara lenta es algo sorprendente El sudor es un fluido corporal secretado por las glándulas sudoríparas Y que se expulsa a través de la piel En el caso de los perros, tienen glándulas sudoríparas en las patas Exactamente entre las almohadillas Es por eso que en los días de calor, verás que tu perro va dejando rastros húmedos por donde camina Tu perro te extraña Y es que tu perro aprende tus rutinas y tus hábitos Por lo que sabe calcular cuándo es la hora del paseo diario A qué hora le toca cenar Y hasta en qué momento le toca cariño Es por eso que él llega a echarte de menos Incluso hay estudios que demuestran que los perros se comportan de forma diferente Cuando sus dueños se ausentan por periodos de tiempos distintos Te entiende y sabe lo que sientes Según investigaciones, los perros pueden detectar cambios sutiles en nuestro olor Lo que les ayuda a comprender qué es lo que sentimos Si estamos nerviosos o inquietos Si estamos tristes o alegres Y no solo eso También gracias a eso pueden detectar si alguien está embarazada El siguiente dato es realmente alucinante Ya que los bigotes de tu perro le pueden ayudar a ver en la oscuridad Y es que los bigotes pueden detectar cambios sutiles en las corrientes de aire Lo que les da la información sobre el tamaño, la forma y la velocidad de las cosas cercanas De esta manera pueden percibir lo que hay en su entorno Incluso de algún peligro próximo Aunque no haya luz o sea de noche Así como tiene mejor oído Tu perro también tiene mejor olfato Pero esto a un grado brutal Y es que se calcula que tu perro Tiene un olfato de mil a diez millones de veces mejor que el nuestro Y es que aunque esto depende de la raza Todos los perros tienen un mejor sentido del olfato Y es que checa la comparación Los humanos tenemos cinco millones de glándulas olfativas Y los perros entre 125 y 300 millones Además, la parte del cerebro del perro que controla el olor Es 40 veces más grande que la del ser humano Los perros de cada raza son muy diferentes entre sí Incluso existe un perro que no ladra Y es que una raza originaria de la República del Congo Llamada Vansenji La cual incluso convivió con los faraones del Antiguo Egipto Por sus habilidades de caza y agilidad Tiene la increíble característica de no ladrar Es así que este perro más bien aúlla o cante Sí, existe un perro que cante Alucinante, increíble, pero cierto Esto fue Dementi